Estudiar es la suma de dos grandes experiencias. La experiencia de la investigación pura universitaria y, por otro lado, la experiencia del conocimiento del sector audiovisual mundial, lo que se venía llamando Brosca. En TDL nos dedicamos a hacer más eficientes los flujos de trabajo del mundo del Brosca. Somos una de las tres empresas que, a nivel mundial, se mueve dentro de lo que llamamos automatización de procesos. UnMAM es un gestor de contenidos visuales, pero TD Evolution es algo más. Permite optimizar y automatizar los procesos de nuestros clientes, desde que adquieren los contenidos, cómo lo almacenan de forma independiente a la tecnología, ya sea on-site o en la nube, hasta la distribución de ellos. Nuestra primera salida del país fue Sudamérica, luego fue Europa, luego ha sido Estados Unidos y ahora estamos llegando a países más lejanos, como toda la parte de la cuenca del Pacífico o Oriente Médico. En Estados Unidos, cliente nuestro es Fox, Disney, Sony. En Centroamérica es Televisa. En Europa, cliente nuestro puede ser Canal Plus o Canal 5. Y en Oriente Medio tenemos Aumant TV y Kuwait TV. De Extenda hemos recibido asesoramiento a nivel de marketing, asesoramiento del comportamiento del mercado en determinados países por los cuales nos hemos interesado y hemos recibido asesoramiento en temas de comunicación institucional. Los planes de futuro nuestro es seguir ahondando en el mercado internacional. Queremos cubrir el territorio mundial y eso implicará crecer a nivel de empleo, que queremos que siga siendo Andaluz y que sea en Málaga. Y por otro lado, intensificar nuestra colaboración con la Universidad de Madrid. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau. Chau. Chau.